De los hechos presentados el día de hoy en horas de la mañana en el corregimiento Mariangola, vía que conduce de Bosconia a Valledupar, donde una turba intercepta un vehículo y procede a robar, a hurtar la mercancía que este vehículo transportaba. Aquí llegan inicialmente las unidades del corregimiento, quienes son recibidos y agredidos en el momento, se piden refuerzo. Llega la policía con refuerzos a esta unidad, con policía judicial, con policía de reacciones, igualmente con nuestro ESMAD, y se logra al momento ya la captura de cuatro sujetos, entre ellos la persona que intimidó al conductor con el propósito de bajarlo y de proceder a hurtar el vehículo. También se logra la recuperación ya a esta hora del 40% de la mercancía que fue hurtada. En estos momentos se encuentran en proceso de judicialización. Estamos invitando a la ciudadanía a que confíe en sus autoridades, a que no procedan por las vías de hecho, que el abastecimiento está siendo garantizado. Así es que necesitamos del apoyo y la colaboración de todos.